Mi nacer es la forma en la que el pasado De mi algunas veces La insolente facilidad Con la que escapa de mandarme A la mierda Y coger la puerta y no volver a aparecer Hasta el día siguiente Como aspecto lamentable En la ropa de ayer Y un pedo que te mueres Me contaron que lo vieron Disparar a un corazón Que ni recuerdo Luego me encontré vomitando En el salón estaba hecha un desastre Se avergüenza cuando me mira A los ojos el espejo del baño Yo me avergüenza Y pienso que este ¡Gracias! ¡Gracias!